Música Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta nueva entrega de su telediario Uno Más Uno. Hoy es lunes 12 de agosto, estamos a cuatro días de la instalación del nuevo periodo gubernamental porque en realidad es la reelección de un gobierno, un gobierno que necesita renovarse para asumir Uno espera que aunque tengamos el mismo presidente y la misma vicepresidenta haya otros funcionarios y funcionarias que roten, que hay gente nueva al gobierno Y el gobierno ha comenzado, el presidente Abinader ha comenzado a hacer algunas rotaciones y algunas nuevas designaciones en el tren administrativo, pero la gente quiere que se acelere El presidente parece, Millicent, que lo va a hacer el 16 de agosto y después Se va a tomar su tiempo Se va a tomar su tiempo, pero el 16 de agosto se tiene que instalar el nuevo gabinete Sea con lo que están, con lo que vienen, una mezcla de lo nuevo y lo viejo Y eso va a ocurrir el 16 de agosto, así que calma pueblo y calma funcionarios o aspirantes a cargos electivos Porque parece que aspiran más que los cargos que están disponibles Sí, el presidente la tiene complicada La información que tengo es que hay gente, bueno, que llegó a los cargos y no quiere salir Gente, por ejemplo, sobre todo de los aliados, que tienen unas expectativas muy altas Y no hay cama para tanta gente, no hay cama para tanta gente Vamos a ver lo que va a ocurrir, pero dentro de cuatro días Vamos a escuchar el alineamiento del próximo gobierno que lo va a presentar el presidente de la república Tras ser juramentado para un nuevo periodo gubernamental Esto ocurrirá en el teatro nacional En un acto muy concurrido con personalidades nacionales e internacionales Los preparativos se involucran en una serie de... Oye, me voy a lo que yo ahí, los preparativos Confirmando que hay preparativos Bueno, en el marco de esas ceremonias, después de las ceremonias Después de las ceremonias se van a reunir los mandateros de la región Para firmar una declaración sobre Venezuela El tema de Venezuela Sobre el tema de Venezuela, así que sepan ustedes Que eso va a ocurrir por iniciativa del presidente Recién juramentado presidente de... De Panamá De Panamá Así es Que así lo ha planteado Pero nada, calma, pueblo Que el día se acerca, la hora cero llega Viene por ahí Y se supone... Que no hay plazo que no se cumpla Así es Que no solamente es el gabinete el que se va a renovar Muchas instituciones estatales también van a tener cambios Sí Y eso, denlo por cierto Algunos ya comenzaron Pero van a continuar ese día y después de ese día Ayer el presidente y la vicepresidenta de la república Y otros funcionarios gubernamentales estuvieron en Santiago Y allí encabezaron un acto simbólico si tú quieres Que es la prueba, la segunda prueba que se le hace al monoriel de Santiago Señora, Santiago tiene un monoriel Un monoriel y muy moderno Muy moderno, muy bonito Sí El presidente estaba piloteándolo ya ¿Usted estuvo por allá? Sí, fui y me tiré ese... Bueno Bastante interesante porque esto forma parte de toda una serie de obras y de acciones gubernamentales Encaminadas a convertir a Santiago en una metrópoli Y de hecho avanzaron mucho en eso Sí, sí Fíjate la entrada a Santiago Eso es espectacular Tú cuando entras a Santiago estás entrando a una ciudad Sí, una ciudad Del primer mundo Claro Definitivamente que sí Entonces además Y el teleférico El teleférico que se inauguró también Y que va a conectar Con el monoriel El monoriel Y la otra gran obra que hizo el presidente Una obra de saneamiento A mí me encanta Ay Dios mío Si pudiéramos reproducir eso En otras ciudades donde hay ríos Sí Importantes que se han convertido en cloacas De los residuos de los pueblos Pero en Santiago se hizo un saneamiento ambiental En el arroyo Gurabo como le llamo Que es Aporta En términos de contaminación Aportaba Dice Cerca del 50% 45% De toda la contaminación Que Todos los desechos Que van al río Yaque del norte Lo aportaba ese 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 foco De contaminación Esa cañada Ese río Ese arroyo Y ha sido pues Ahí se hizo una obra inmensa El presidente quiso mostrárselo a los periodistas Que fuimos invitados Ayer a Santiago Y lo pudimos Lo pudieron ver Igual que Bueno Santiago está de plásema con eso La verdad que Es una transformación importante Y ustedes saben también Que el presidente Luis Abinader hizo una casa Sí Adquirió una casa Sí En Santiago Es una casa para la presidencia Sí, una residencia presidencial También en Santiago Totalmente A la que le están dando uso Sí, sí El presidente le está dando uso Claro, claro Qué bueno Qué bueno Eso es lo que hay Allí El presidente habló mucho Contento estaba Sí Sí, estaba contento Claro Estaba contento Y dicen que Antes de que termine el año Se va a inaugurar el tramo De la autopista Duarte Que va de Controva Hasta Santiago Ah, bueno Eso incluye la Vega ¿Verdad? Que está bastante avanzada Lo pudimos ver ayer Eso te iba a preguntar Que cómo lo viste ayer Y una cosa importante Que está pasando en la autopista En esa intervención Que se está haciendo Se está ampliando a tres carriles A seis carriles Tres y tres Tres de ir y tres de vuelta En la mayoría de los sitios Tres de ir y tres de vuelta Además de repararse la vía Pero una cosa muy importante Se están cerrando Una serie de pasos Algunos de ellos improvisados Que había en esa autopista Hay todavía Sí Y que provocan muchísimos accidentes Entonces se está elaborando Un sistema de retorno Para que el que se quiera devolver Lo haga Pero lo haga con seguridad Y en los sitios apropiados De manera No como queremos hacerlo aquí Que cada kilómetro Cada medio kilómetro Queremos tener un paso de retorno Sí Y eso no es posible En ninguna ciudad Del mundo Y esto Eso sí que está avanzado Casi todo está hecho Qué bueno En toda la autopista Qué bueno Porque toda esa intervención En la autopista Duarte O sea Había estado bastante retrasada Alberto Gruyón En varias ocasiones Obras Públicas Cambiaban de manera constante Las fechas Para dar por terminados Los trabajos A mí me alegra Que tú dices Que estuviste por ahí Que viste que ha avanzado Un poco más Y fíjate Una noticia importante Que la dio el presidente Es que Y yo sí me río Es que van a ser Una serie de pasos De niveles Para superar Los semáforos Que hay en la autopista Duarte De aquí Al kilómetro 25 De la autopista Duarte Hay un Creo que son Siete semáforos Que interrumpen Ustedes hacen semáforos En una autopista Porque la idea De la autopista Es que esté expreso Sí Que esté expreso Entonces con los semáforos Eso interrumpe Ese circuito Es una cosa Que tú no te imaginas Lo que significa En el 18 En el 20 En el 24 Todos estos semáforos Que hay Y bueno También en el Sí 18 20 22 24 Y luego Pedro Obrán Y están haciendo Como parte de la remodelación El Peaje Lo están cambiando Peaje De la autopista Que está Antes llega Pedro Obrán Y ahora Lo van a poner Después de Pedro Obrán Bueno Está bastante avanzado Ese está bastante avanzado Pero una noticia positiva Es lo del kilómetro 9 Que es en el septiembre Lo van a inaugurar Ahí es al revés Ahí están convirtiendo De 12 carriles Sí Ahí hay más De lado y lado Y Lo que queda ahí Para terminar eso Algunos detalles Que están haciendo Es la parada De Antonio Marte Sí Dicen que ya hay un acuerdo Que se yo qué Pero Antonio Marte Habla durísimo Habla durísimo Así que no lo saca nadie De ahí Pero bueno Esa es una obra importante Señores Porque el cuello de ustedes Ustedes no se imaginan Los trabajos que pasan La gente que viene En los Alcarrisos En el 18 En el 20 22 En el 24 Y tanta gente Que vive por ahí Señores Solamente en los Alcarrisos Hay casi 300 mil habitantes Muchos de los cuales Tienen que venir para acá Tienen que venir Como Gary Castillo ¿Verdad? Que todos los días Tienen que salir Bien temprano Hay mucha gente Que tiene que salir A las 6 Cuando entra a las 8 Su trabajo Porque si lo hace después Tiene problemas Y el retorno también Ahí se hace un tapón Bueno pues eso es lo que tenemos Millicent Estuvimos en otro orden Una noticia Yo diría triste Pero que retrata Cómo funcionan las cosas En la República Dominicana Y es el hecho de que El caso Odebrecht Termina Llegó al final Sin sanción De nadie Sin sobornados Sin sobornadoras Pero con una confesión De soborno Que hizo la misma empresa De 92 millones de dólares Adalberto Y eso no estaba Para la sobrevaluación Exactamente Que nunca se hizo Que nunca se hizo La auditoría De la sobra Sí, sí Exactamente Ay paisito Ustedes se recuerdan Cuando recibimos Esa noticia De que esta empresa Había invertido 92 millones De dólares Para sobornar A funcionarios Gubernamentales Aquí hubo un estallido Claro Y no era para menos Aquí no se cayó El gobierno de casualidad Y no era para menos El famoso movimiento verde Que se dio aquí La marcha verde Como se le denominó Fue el producto De esa noticia Tan indignante Tan dura Tan difícil De digerir Claro Para el país Y esa movilización Fue lo que obligó A que el gobierno De Arturo Que lo encabezaba Danilo Medina Tuviese que Involucrase En hacer un expediente Contra Las personas Que Claro Podrían estar implicadas En este caso Pero miren Hice un expediente Sin pruebas Sí Y ahí está Y lo había advertido Miren Sí, la misma Miriam Germán Siendo miembro De la Suprema Corte de Justicia Claro, claro, claro Y lo hizo por escrito Para que no tengan dudas Digo Si esto llega así A la mano de un tribunal Lo van a descargar Va a caer Y eso fue lo que pasó En la Suprema Corte de Justicia Mire, ya en primera instancia Habían descargado a la mayoría Claro Y ya antes de la primera instancia Salió un paquete Habían sacado Todos los políticos Casi lo sacaron Sí, salió un paquete Sí, pero yo creo que eso También demuestra Que no solamente La consigna Debe ser un ministerio Público independiente O sea El sistema de justicia En términos generales Tiene también Adalberto Que revisarse Yo creo que en su momento La ciudadanía Jugó su rol Pero habrá que retomar Tiene que recibir mayor cantidad Es increíble lo que pasó Constitución para garantizar Finalmente 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 Están aportando De la empresa De la empresa de generación Hidroeléctrica De la República Dominicana A esa le llaman EGI Así que vamos a conversar Con el ingeniero Hay muchas cosas Que hablar con él Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video